Estamos ya derramando con el director de discapacidad, José Beotas, para la semana que viene, el día jueves, ya hacer la presentación de los anteojos sociales. Este lanzamiento va a incorporar, creo que van a ser 50 anteojos que son de laboratorio, que son carísimos para los vecinos. Para aquellos que no tengan la obra social, el municipio va a paliar esa suma de dinero que salen los anteojos del laboratorio. Ya tenemos convocadas algunas ópticas conocidas aquí de la ciudad. Día jueves, 10 de la mañana, lo vamos a estar presentando seguramente en el Salón Histórico con los propietarios de las ópticas. Hay muchos pedidos que tenemos aquí en el área, que a veces nos dejan la receta para ver si los podemos comprar nosotros y a veces hemos hecho algún que otro subsidio para que se puedan comprar, pero bueno, esta vez lo va a hacer directamente la municipalidad y no hay cupo. De laboratorio son 50, pero después no hay cupo. ¿Cuántas ópticas están trabajando actualmente? Y en esta oportunidad, ahí José ya terminó de hacer su contacto, hasta el momento hay tres que van a estar acompañando este programa y van a estar seguramente en la presentación del día jueves.